Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero un mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estamos entrando ya Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero un mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this Westline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation is my best life Whenever you want Boa, I need you like I vacate Need you like I need you